Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esser ne geloso Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso Come uno sterio in camera di chi è da solo e adesso sa Che anche per lui per questo io vivo per lei È la musa che ti invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella esta qui Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo C'como duele cuando falta Vivo por ella en un bote Vivo por ella en un bote Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta mis penas más negras de España Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo si estás junto a mí Si estás junto a mí Vive un palco contra mí Vivo por ella al límite En el trance más duro Vivo por ella integrada Cada día una conquista La brota de vista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo, la vivo, la vivo per lei Yo vivo por ella Vivo por ella Noches de amor y libertad